Aquí les traigo la cumbia del Tomasín Él es un compo conocido por aquí Quiere cerveza y algo para sonreír Cada quien le hace su lucha para vivir Es enfadoso como coche y jabalí Cuando se enoja es un chile chintepin Dice la gente cuando lo mira venir La ven la chela porque viene Tomasín Tomasín por el ofrezco Llega con cualquier pretexto Y dice que déjeme un trago de esto Recuerdo el día cuando yo lo conocí Había una fiesta con mi amigo Serafín Estaba solo recargado en un barril Nada de tonto la cerveza estaba ahí Y todo sin poner dinero Hasta eso es muy sincero Dice no sé por qué seré tan joyetero Cuero chaparro como el otro chapatino Hasta bonito se parece cepillín Dicen los niños miren lo que viene ahí Hay que asustarlo y se pondrá como fiolín Y toma cinco, denme un cinco Desde lunes a domingo Ahora me esperas vamos a cambiar de ritmo Tonto la cerveza está aquí F dalam Nashville y se pondrá como fiolín De la noche a domingo Gracias.